Lo que muestra es un miedo de Ortega a un Consejo Supremo Electoral que sea imparcial, que sea honesto, que actúe con ética y que pueda llevar adelante unas elecciones limpias en el país. El mismo día ayer también aprobaron a Trotimoche la reforma a la ley electoral que había mandado Daniel Ortega a la Asamblea Nacional, porque ahí cuenta con una planadora y esa ley electoral es lo mismo, es una manifestación del enorme miedo de Daniel Ortega de ir a unas elecciones competitivas, transparentes y limpias contra la oposición nicaragüense. Es decir, Ortega en tres años de crisis no ha podido resolver la crisis política, está hundiendo al país económicamente con un desempleo enorme, con una situación social cada vez peor y no ha podido recomponer políticamente ninguna alianza, ningún acuerdo y está apostando a que se pueda instalar en el poder a partir de noviembre de este año y que va a desestimular a que la oposición participe en elecciones en este mes de noviembre, porque al final de cuentas lo que Ortega quiere es hacer hasta lo imposible, para que no haya ningún opositor participando en las elecciones de noviembre. Eso le permitiría a él hacer un fraude con todos los fieros, limpiamente. Pero Ortega sabe que una marea de votos, que una oleada de votos de nicaragüenses, ¿verdad? Que vayan miles y miles y cientos de miles de nicaragüenses a votar para sacarlo del poder, ese fraude Ortega no lo puede hacer, por mucho que haga química en el Consejo Supremo Electoral y por mucho que baraje una reforma electoral que deja la ley electoral completamente a su favor. Pero así ha estado, ha estado haciendo leyes para desestimular a la oposición, para inhibir candidatos, para quitar dinero, para cerrar organizaciones, para amenazar a los que publican en las redes sociales. Es decir, Ortega ha hecho de todo para silenciar a los medios de comunicación, ha hecho de todo para espantar a la oposición nicaragüense.